Bueno, pues bienvenidos a otro programa más aquí de Piso 13 TV con Martín Valero. En esta ocasión la aventura nos lleva a La Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo es un lugar muy conocido aquí en Monterrey, donde mucha gente desea hacerlo. En esta ocasión fuimos con Víctor Martínez, y fue nuestro guía y varias personas ahí que se apoyaron con él. Esta tiene una profundidad de 110 metros, entonces son alrededor de tres rapeles por dentro de unas cuevas, que antes se utilizaban como minería, de la cual extraían piedra caliza. Ahora sí, vamos a ver las siguientes imágenes para tratar de explicarlo con mayor claridad. Bueno, aquí en esta primera imagen vemos que ya se están preparando todo el mundo, llegamos al punto de reunión ahí, tuvimos que caminar alrededor de unos 25 minutos, y ya estábamos ahí bajando el equipo, las cuerdas, todo, la seguridad. Ahí si se fijan ya el guía es Víctor, él ya trae ahí las cuerdas, y éramos alrededor de siete personas, y ya nos disponíamos a bajar ahí. También se apoyó ahí con otra persona, que también lo entendía bastante bien, él era de Saltillo, y nos dio mucha confianza y mucha seguridad para bajar. Aquí estamos ya el pequeño grupo que les comentaba, todos de amigos, y pudo aventurero. Ya estamos ahí esperando turno, ahí nos iban a decir quién iba a pasar primero, y pues a mí me tocó hasta el último, de acuerdo ahí al sorteo. Está Víctor ya colocándose ahí para dar inicio a la primera persona y bajarlo a Rapel. Como pueden ver es un hueco bastante estrecho de un metro y medio, más o menos de diámetro, y pues cuando lo ves, pues no le ves el fin, y pues puedes entrar un poquito en pánico ahí. Y adentro de la caverna, pues es alrededor de un metro y medio, a veces menos. Entonces tienes que ir un poco agachado y siempre penduleando ahí con la cuerda, viendo dónde pises y todo, porque hay varillas también que ponían ahí los mineros. Vean ustedes ahí lo que les comentaba hace rato, que era la cuerda ya puesta ahí, y cómo va bajando ahí la gente ya, y se pierde ahí prácticamente. Y ahí van viendo ustedes cómo prácticamente en la cueva te traga, ¿verdad? Y todo oscuro, oscuro. Tienes que llevar a fuerza tu casco y tu lámpara de seguridad ahí, porque es muy oscuro, no te ves ni siquiera la mano, como boca de lobo. Ya ahí, pues a esa toma ahí fue más o menos a unos 15 metros ya descendiendo. Aquí en este video que vamos viendo, aquí voy bajando ya, me llegó mi turno. Me lloro que no se llegue, mi plazo que no se cumpla, como dice el dicho. Pues la verdad es que sí tenía algo de miedo, porque es un lugar muy estrecho ahí y muy oscuro. Y te puedes golpear ahí la cabeza, si no te pones atención ahí donde pisas y todo. Hay varillas, porque como les comentaba, pues se usan mucho los mineros. Si lo que buscas es adrenalina, estás en lo correcto. Si te pareces de claustrofobia, mejor no vayas. Pero si quieres sentir algo así, diferente, la garganta del diablo se la recomiendo. Ahí bajamos aproximadamente en el primer rappel 50 metros, y luego llego a un punto donde nos anclamos y estás casi en vertical. Te puedes resbalar fácilmente, entonces tienes que estarte sostenido ahí con unas argollas y el cable de seguridad o la línea de vida, como le llamamos. Y pues tienes que estar ahí alrededor de 20, 25 minutos tal vez, mientras bajan los otros compañeros y hacen su rappel. Este está dividido en 3, este era de 50, otro de 30, y otro de 30, 35 más o menos. El tercero era más profundo, más ancho. Los otros seguían la misma línea. Bueno, aquí en esta imagen pues estamos viendo el inicio, el otro que era el video y aquí es el inicio donde apenas voy a bajar. Vean ahí un poquito ahí la cara de miedo. Ahí estoy ya saludando a la cámara, sin saber qué iba a pasar, pero bueno, todo salió bien afortunadamente. Ahí estoy en otro pozo que les comentaba hace rato, ahí está más ancho y son 30 metros de profundidad. Empieza sobre la pared y luego hay un pequeño caída libre, se puede decir, de unos 10, 12 metros. Martín, tío, hola. Hola, hola. Hola. ¿Vas a ver? Mucho vale. Y aquí vamos por la garganta del diablo en el cerebro del tupo chico. Y aquí vamos por la garganta del diablo en el cerebro del tupo chico. Marta sale el diablo en el cerebro de la garganta del tupo chico. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La levantamos? Ya me escupe para... Ahí se ve yo. Ahí se ve. Ya veo la luz al final del túnel. Esos son padres, ¿por qué? Aquí pasaré este video que también terminamos de ver, pues básicamente es cómo fuimos pasando por lugares un poquito más altos, alrededor de unos 2 metros, 2 metros y medio, y en algunas partes pues tienes que agacharte, pero de eso se trata aquí, vean ahí por dentro cómo es la garganta del diablo. Vean ustedes aquí en esta imagen la cavidad que les decía que es de un metro y medio, imagínense ahí tener que pasar por ahí, como que te da claustrofobia y ahorita se ve ahí aluzado, pero cuando se ve todo oscuro se ve muy tétrico, entonces está ideal ahí para cuentos seguidos de error. Bueno, aquí en esta fotografía vemos cómo impone la oscuridad ahí por dentro de la garganta del diablo, es algo así que no te la crees. Una luz allá al fondo, la luz de la esperanza y de la vida, dice ya salí, ahí, pero ahí estábamos, todavía nos faltaba otro rapel, la hunda, entonces el de 30 metros para ya poder llegar al destino. A los que les comentaba ahí, pues tienes que irte agachado ahí sobre la cueva, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con la cabeza, por eso es importante llevar el casco. Ahí apagué ahí la luz para que vean ahí cómo vamos a ver, entonces, tétrico, ¿verdad? Voy a ver qué experimentos ha dado. Estamos con las unidades. Diana. Hola. Hola. ¿Dartín no se ve? Por tener esos pies. Si me tiras un poco más ahí, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver. Si apagas un poquito más tu lámpara, si apagas tantito tu lámpara, te ves. Ahí sí se ve, mira, ahí sí se ve. Ok, dígame por qué me quiero alcanzar. ¿Ya? Sí. Ahí sí se ve. ¿Quieres ver mis tenis? Oh, my God. Vamos para allá abajo. Bueno, aquí en este video, era lo que les comentaba anteriormente, que estás en posición casi vertical. Después de haber bajado 50 metros, fue cuando se tomó ese video y prácticamente no tienes punto de apoyo porque apenas pequeñas hendiduras donde tienes que clavar ahí la bota. Y prácticamente estás agarrado hasta con las uñas. Lo único que te sostiene es tu línea de vida. Y es donde les comentaba que puede darte ahí un poco de claustrofobia o desesperación porque estás ahí en una posición demasiado incómoda y esperando turno para que puedas bajar. Y tener mucho cuidado también con las piedras porque hay peñascos ahí sueltos de repente que se vienen y te pueden golpear la cabeza. Esa es una observación. Bueno, pues fue de todo una experiencia esto. Aquí tenemos otra panorámica desde adentro de la garganta del diablo para que se vean una idea. Ahí estamos adentro. Él es el guía Víctor Martínez. Bueno, este es otro segundo video donde estoy bajando torrapel de 30 metros y ustedes vean ahí cómo está el grado de dificultad. Tienen que tener uno mucho cuidado sobre todo porque hay varillas ahí donde se anclavan ahí los mineros. También son lugares estrechos y te puedes golpear la cabeza o resbalar y te golpeas también las rodillas. También es muy interesante esta experiencia, la verdad. Se la recomiendo ampliamente. Bueno, este video lo grabé ahí adentro. Ya creo que ya estábamos ahí unos 90, 80, 90 metros de profundidad. Prácticamente a través de una montaña a otra. Y ahí se pueden observar los huecos tan estrechos donde teníamos que pasar. Y grabé ahí con el grupo de compañeros que estábamos esperando ahí todos, ansiosos por bajar y unos más desesperados que otros, pero todo salió bien, gracias a Dios. Buenas tardes, estamos aquí con Víctor Martínez. Es el guía ahorita que nos va a llevar aquí a la cueva, a la garganta del diablo. Aquí nos va a dar unas indicaciones. Buenas tardes chicos y chicas. Canal 13.tv. Canal 13.tv. On the road. Saludos a todos. Desde la garganta del diablo, Cerro del Topo Chico. Haremos un rappel de 110 metros. ¿Qué grado de dificultad tiene Víctor? Está fácil. Está fácil. Bueno, aquí está el staff que nos acompaña. Saludos, por favor. Saludos. Saludos allá por atrás. Éxito. Todos, éxito. Bueno, desde la garganta del diablo, Martín Valero. Bye. Bueno, este video fue como quien dice la presentación de todo el grupo que íbamos ahí. Y este Víctor Martínez, ahí fue el que nos guió. Todo salió muy bien. Gracias a Dios. Entonces, pues ya con esto damos por terminado este video. Y recuerden las tres preguntas que se tienen que hacer antes de ir a alguna parte o hacer algo. Es este, ¿qué enseñanza nos va a dejar? Y a dónde vamos a ir y cuál es el reto. Pues qué enseñanza, pues era terminar los tres rappeles que eran 110 metros con grado de dificultad. Dónde está ubicado, pues ya sabíamos que está en el Cerro del Topo Chico. Y el reto era bajarlo bien, ¿verdad? Bueno, entonces en nuestro siguiente video o enlace vamos a hablar sobre las 100 cosas que tenemos que hacer o deberíamos hacer antes de morir. Eso va a estar muy interesante. Son 100 cosas que me tocó vivir y se las voy a compartir a ustedes. Espero que les guste. Y ya saben que nos ayuden con su like, por favor. Y sus comentarios son bienvenidos todos. Muchas gracias. Compartan, por favor. Bye.